Todo este tributo que le damos a María es a Jesús, por la maravilla que Dios ha hecho en ella, ¿verdad? En nuestra Madre Celestial, Jesucristo, en las últimas palabras, pues nos dejó a María, ella ya es tu madre. Entonces, es nuestra mamá, tenemos que invocarla. Acompañando al Padre de un Román, con esta bella imagen que trajeron desde México, y estamos aquí en estas celebraciones también marianas de Masaya, de Latinoamérica, y haciéndole homenaje a la Virgencita Morena de Guadalupe. Creo que hay que ser agradecido con el talento que Dios, sobre todas las cosas, te ha dado en esta vida, y qué mejor manera de hacerlo que agradeciéndole también a la Madre de Dios, que es la Virgen María. Siempre tengo un agradecimiento hacia ella, porque me ha ayudado en varios problemas, y pues, en parte de eso, mi familia es bien católica y siempre he estado muy metido con cosas de la Iglesia.